¡Hola, nene! ¿Cómo estás? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video hecho. Espero que estés teniendo un excelente día, mi nene. Te mando un fuerte abracito, ya que el día de hoy les traigo un video muy bonito. El día de hoy te voy a enseñar cómo tener más visitas o reproducciones en tu canal de YouTube. Todo esto va de la mano con la calidad de tu contenido. Pero sí hay cositas que puedes implementar para ayudarte a ser más conocido. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con este videíto. Popcase es una página en la cual podrás encontrar juegos, tarjetas de regalo tanto para Steam como PlayStation y programas a un precio increíble. Por ejemplo, vamos a comprar y activar Windows 10 Pro. Además de que ya está en un super precio, con nuestro código DU25 tendrás un 25% extra de descuento. ¿Qué? Sí, eso es el total. Yo pago siempre con PayPal, ya que es muy seguro. Y una vez hecha tu compra, tendrás tu recibo. Le damos en User Center, después le damos en Ver Código y nos darán nuestro código de activación para Windows. Copiamos el código, apretamos la tecla Windows para escribir activación, después activar clave de producto y pegamos nuestro código. ¡Listo! Ya tienes Windows 10 Pro activado. Y por un super precio. Te recuerdo que todos los links necesarios estarán en la descripción de este video. Antes de continuar, nene, no olvides dejar tu bonito like y suscribirte, ya que me ayudas un montón. Recuerda que hago directos por Twitch de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. En la descripción va a estar mi link a Twitch para que te puedas saludar un día. Te mando un besito. A ver, vamos a recalcar estos consejos que te voy a decir si aplican, si ya estás creando un contenido con una calidad buena y competente. Si tu contenido aún necesita pulirse o tiene una calidad mala media, estos consejos no tendrán tanto impacto porque tu contenido aún no está listo para competir. ¿Ok? Para que no te agüites si no funciona o algo así. Primero vamos a hablar de dos cosas muy importantes y después de truquitos. Primero, títulos llamativos. No tengas miedo de utilizar todo el espacio que te da YouTube para escribir un título en tus videos. Úsenlo, úsenlo todo. Cada palabra es importante. Tienes que entender que no eres un youtuber famosísimo que solamente con escribir hola en su video va a tener millones de reproducciones. Si tú eres de esos casos, ¿por qué estás viendo este video? Tú no lo necesitas, ya eres famoso. Yo tengo tres cosas en cuenta a la hora de escribir los títulos de mis videos. Lo primero es escribir algo que llame la atención. Ejemplo, este video. De seguro pondré un título como de más visitas en tus videos. Porque ese es el tema principal de este video. Después yo suelo poner una pregunta. ¿Cómo crecer en YouTube en ese 2021? Muchas personas usan YouTube para resolver sus dudas. Así que comencé a agregar preguntas a los títulos de mis videos y vaya que empezó a funcionar. Y por último, palabras claves. Como por ejemplo, tutorial, guía, noticias, fácil, descarga, etc. Una cosita extra es que agregues el nombre de tu canal siempre al final del título si es que te quedó espacio. De esta manera va a ser más fácil que la gente encuentre tus videos. Si entran a Google y ponen tutorial 2D2 o ponen Facebook 2D2, Twitch 2D2, van a aparecer más videos. Obvio, hay que adaptar estos consejos a tu contenido. Sé creativo. Yo no tengo las respuestas de todo, pero creo que sí te puedo inspirar un poquito a que lo logres. Segundo, buenas miniaturas. La neta, una buena miniatura atrae más que un buen título. Yo siempre intento usar colores llamativos y gestos divertidos. Intenta hacer mucho con pop. No llenes tu miniatura de texto o imágenes innecesarias. Cuando hago mis miniaturas, intento pensar que la imagen es un resumen de mi video. Pensar de esta manera me ha dado resultados muy buenos y me ayuda a no divagar tanto cuando las estoy haciendo. Así puedo concentrarme en un solo tema y atraer el público que estoy buscando. Encuentra tu estilo para hacer miniaturas. Muchos de los youtubers exitosos tienen su propio estilo de hacer miniaturas. De esa manera tus seguidores podrán conectar contigo con solamente ver una miniatura. Es casi como generar tu propia marca. Así a donde vayas, te van a reconocer. Una vez que ya tenemos estos dos primeros puntos bien establecidos, bien hechos, bien controlados, bien metidos en el corazón. Vamos a pasar a truquitos. Ahora sí, truquitos para el YouTube. Al subir videos en YouTube siempre vamos a hacer es agregar pantalla final en tus videos. Es el cosito que sale al final de los videos en los cuales recomienda más videos de tu canal. O te recuerda de suscribirte si todavía no lo has hecho. Esto ayuda mucho ya que el algoritmo de la pantalla final le puede decir que le recomiende videos parecidos como los que acaban de mirar pero que se den tu canal. De esta manera lo mandas un video en otro, un video en otro, un video en otro y mientras menos te lo esperas ya consumió 10 videos tuyos y hasta se suscribió. Intentaremos poner tarjetas a otros videos. Si son de un tema parecido, mejor. Si no, pues simplemente recomiendas algún video que a ti te guste mucho. Con una tarjeta por video está más que bien. Si no sabes de lo que hablo, cuando tú subes un video en YouTube hay una opción de agregar tarjetas. Lo que de repente sale un mensajito arriba y dice ahí información y te manda otro video, etc, etc. Esas son las tarjetas de las que hablo. Hay páginas como Rapid Tags o Keyword Tools que nos ayudan a escoger mejores tags o etiquetas para nuestros videos de YouTube. Y la verdad son muy sencillos de utilizar. Simplemente escribes aquí de lo que va a tratar tu video. Le das Enter, esperas a que cargue y te van a cargar todas estas etiquetas. Que simplemente le vas a dar en Copy y las vas a agregar a tus videos de YouTube dando Control V o Pegar. Así te vas a ahorrar mucho tiempo en estar escribiendo las etiquetas a mano. Además de que te va a dar etiquetas que van a ayudar a posicionar tus videos. Ya no está bien visto agregar etiquetas extras en los videos. ¿A qué me refiero? Lo que solían hacer es que en la descripción de los videos agregabas más etiquetas así como lo acabo de hacer. Si yo ahorita busqué cómo crecer en YouTube, podríamos poner cómo crecer en Twitch. Agarramos todas esas etiquetas y las agregamos pero en la descripción de nuestro video. A lo que he leído es que YouTube está penalizando a la gente que lo haga así que ya no lo hagas. Pero eso no significa que ya murió ahí. Lo que haremos será lo siguiente. En la descripción de nuestros videos pondremos pequeños resúmenes. Un ejemplo sería igual sobre este video. ¿Te gustaría crecer en YouTube? Consejos, ideas y tips para crecer en YouTube. O en mi video de hoy hablaremos de cómo crear títulos llamativos, miniaturas y trucos para crecer más rápido en YouTube. Es literal lo que digo como un pequeño resumen de lo que va a suceder en tu video. Pero todas estas palabras que agregas va a ayudar a que aparezcas mejor en los resultados de los buscadores, ya sea de Google o de YouTube. Recuerda siempre fijar un comentario en tus videos. Puedes incitarlos a que comenten, se suscriban o te vayan a seguir en otro lado. Un ejemplo sería, no olvides dejar tu bonito like y suscribirte si te gustó el contenido. O cosas así. Yo lo utilizo más para poner que me vayan a seguir a Twitch, que ahí hago directos, etcétera, etcétera. Y ahora un súper truco que aprendí en TikTok. Obviamente YouTube no notifica a todos tus suscriptores que acabas de subir video. Creo que por cada mil suscriptores que tengas, solo avisa a 100 personas. Hablando de una persona que no tenga activada la campanita o todas las notificaciones. O sea, un suscriptor promedio. Entonces, aquí va el truquito para llegar a más personas cada que subas video. Cuando alguien comenta un video tuyo, tienes de tres sopas. Darle like, responderlo o dejarlo en corazón. Cuando tú comentas en un video de YouTube y recibes un corazón por parte del dueño del canal, te llega una notificación que dice que has recibido un corazón en tu comentario. Lo que haremos es que cada vez que subas un video, vas a contestar todos los comentarios que te hagan, pero no le vas a dejar corazón. Entonces, la próxima vez que subas video, vas a ir a revisar los comentarios pasados y comenzarás a darle corazón a todos. YouTube mandará notificación a todos los usuarios de que han recibido un corazón por parte tuya. Si deciden ver la notificación y entrar, es muy probable que noten que acabas de subir video. Así podrás llegar a más personas cada que subas video. Y entre más reproducciones tengas en las primeras horas de publicación, YouTube comenzará a recomendar más tu video. Por lo tanto, más visitas, más suscriptores, etc. Está bueno el hack, ¿no? Y por último, te quiero recomendar dos extensiones para YouTube. Una se llama TubeBuddy y la otra se llama BitIQ. Estas extensiones te dan métricas del canal, califican tus títulos, te ayudan con las etiquetas. Solo las buscas en Google Extension y instalas la aplicación. Te recomiendo que les dediques un tiempo porque son muy extensas, tanto que no las puedo agregar o enseñar cómo se usan en este video. ¿Te gustaría un video completo de ellas? Pues deja tu like. Y ya, nenes, hasta aquí el video de YouTube por el día de hoy. Espero les haya gustado, los haya ayudado y más que nada los haya motivado. Crecer en YouTube es complicado, yo lo sé, yo lo viví. Pero créanme, cuando tienes un gran contenido, tarde o temprano vas a sobresalir. Vamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Muchas gracias, nenes, por llegar hasta el final del videíto. Si aún no estás suscrito o no has dejado tu like, te invito a que lo hagas. Es gratis. Nos estamos viendo las caritas en un próximo videíto. Hasta la próxima, nenes. Bye, 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 bye. ¿Esta se abre o soy pito chico? ¡Let's fucking go! Al fin te veo ganar allí. ¡Levántate, levántate, levántate! No, ya ganó. Se va a caer. ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Let's go! ¡Miren, si esta puerta no se abre, soy pito chico!